El concierto que ofreció la banda alemana Rammstein en París durante 2012 llegará a los cines de diversas partes del mundo en marzo de este año, como un documental dirigido por Jonas Akerlund. Mediante sus redes sociales y sitio electrónico, la agrupación de metal publicó un primer trailer, en el cual se ve cómo es vivir uno de sus conciertos, con una gran producción para beneplácito de sus fans. Este documental fue filmado durante los conciertos ofrecidos en el Versi Arena de París en 2012 y será distribuido por la cadena británica Picturehouse Cinemas, que planea proyectar la película en aproximadamente 350 cines a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos. Rammstein París se proyectará en los cines de diversas partes del mundo a partir del 23 de marzo. Notimex